El reemplazo de córneas y la reconstrucción de mejillas y labios es el tratamiento al que se enfrenta una joven de 17 años que fue agredida con ácido por otra mujer durante una pelea callejera en el barrio Sucre de Cádiz. Lo que han podido establecer hasta ahora las autoridades es que la joven ingresó este fin de semana con graves quemaduras en su rostro. Informaciones fragmentarias indican que la mujer estuvo comprometida en una pelea callejera en el sector del barrio Sucre e ingresó al hospital por sus propios medios. La paciente manifiesta que tuvo una agresión al parecer por otra mujer quien arrojó un líquido sobre sus ojos y parte en lateral de los labios. Fue evaluada por el equipo de oftalmología, el especialista de la córnea, quienes al momento han definido que la paciente tiene una visión muy borrosa, no es posible que ella esté viendo por ninguno de los dos ojos. Ahora la joven deberá ser sometida a una delicada operación con la esperanza de que recupere la visión. Requiere una cirugía de reemplazo de la córnea, esto es un trasplante de córnea producto de una quemadura por un ácido en ambos ojos. También tiene quemaduras que hasta este momento no han representado problemas en la cara a nivel de la mejilla al lado derecho. Este año en Cali ya se han presentado tres ataques con sustancias desconocidas con graves secuelas para las víctimas.